Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, en el último par de semanas, gracias a las declaraciones de uno de sus ex directivos, la gente ha podido comprobar lo que ya hace rato sospechaba, que el Banco Centroamericano de Integración Económica es una moronga de corrupción, excesos e indolencia, donde los disfraces ideológicos se dejan colgados a la entrada de la puerta para dar paso a que todos los corruptos, sean de izquierda o derecha, puedan concentrarse en lo que en realidad les importa, la oportunidad de darse la gran vida a costa del dinero ordeñado a los vapuleados pueblos de la región. Sabiendo todo eso, no es de extrañar entonces que sea justo este banco el que más ha oxigenado económicamente a la dictadura de los ilegítimos criminales de lesa humanidad en Nicaragua. De la mano y bendición de Dante Mossi, el Bessie ha soltado millones de millones a El Carmen desde abril de 2018, sin el menor reparo sobre la posibilidad de que dicho dinero sea usado para desbaratar a punta de plomo y represión un país que es precisamente miembro de ese organismo. Y por supuesto, la dictadura corresponde esas atenciones con un edificio nuevecito de más de 16 millones de dólares para su sede en un país donde la mayoría araña dos dólares al día para poder comer. Sí, hablo de Nicaragua. El paramilitar que mata, el gobernante que lo arma y el que le da la plata para que lo arme son igual de criminales. Cada vez que a Mossi y al Bessie se les cuestiona sobre su indolente pacto financiero con la dictadura, terminan dando a entender que ellos se miden por otros factores. Ahora ya sabemos cuáles son esos factores. Corrupción, tráfico de influencias, sobornos por votos y cinismo. Es hora ya de que como pueblo no solo nicas sino centroamericano, exijamos cuentas a esos peces gordos de cuello blanco y negra conciencia que se alimentan de la sangre del pueblo mientras oxigenan a sus verdugos. Viva Nicaragua y Centroamérica libre de injusticia y corrupción. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.